Una gota rueda sobre el hielo Y cuelga sobre el vacío Por su propio peso acaba por caer Dentro del río El tiempo que todo lo cura También todo lo derrite Y vuelve de nuevo hielo Como un pulso que se repite Y cuando el momento llegue Honremos nuestras heridas Celebremos la belleza Que se aleja hacia otras vidas Y aunque la pena nos diera Que no nos desamparen Que encontremos la manera de despedir a los glaciares 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 Gracias por ver el video